Este es nuestro mundo Al Grito de Puerta Buenas amigos Bienvenidos a su programa Al Grito de Puerta Un placer tenerlos un día más acá Roberto, ¿Qué tenemos hoy para todos nuestros televidentes? Bueno, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo están? En la parte de Toros Nacional Nos vamos con las jugadas más espectaculares de los toros En el pasado campeonato En Toros de Antaño La segunda final de ACET Desde Expo Pocos y Huápiles Freddy, ¿Qué más? Buenas amigos Es un gusto estar con ustedes como todas las semanas En la parte de Nobleza y Herradura Es un programa muy interesante En la parte de lo que es el higiene De los caballos Propiamente de los caballos de finca Así que un programa muy interesante Y también la parte de Nobleza y Herradura De Viviancias Taurinas Perdón Una entrevista con Oliver Rivera Un experto conocedor de la materia de los caballos Así que a continuación Un día de campo que se vivió allá En la unión del amparo de los chiles Por parte de Corfoga El 22 de agosto pasado Con una alianza entre Corfoga Y la Cámara de Ganaderos de San Carlos Se celebró un día de campo Con pequeños ganaderos Sobre todo productores de leche De la unión del amparo de los chiles Fue un compartir opiniones Y experiencias Bajo la guía de expertos Sobre pasturas Baldosas Instalaciones Aprovechamiento del excremento bovino En silaje a pequeña escala Y otros temas El señor Hugo Murillo Promotor de Corfoga Nos explica el motivo Bueno y desde la unión del amparo de los chiles Es un gusto presentarles A Hugo Murillo Promotor de eventos Para la zona Huetal Norte Por parte de Corfoga Buenas noches Hugo Y háblenos un poquito De lo que hace Corfoga En esta zona Bueno muy buenas noches Freddy Un placer Un gusto tenerlos acá Don Roberto Y a todo el equipo Del Grito de Puerta Básicamente estamos En coordinación con la Cámara de Ganaderos Llevamos más o menos un año Estar trabajando en conjunto Corfoga Apoyando acá el sector ganadero Y nuestra función Es básicamente esto Generar proyectos Eventos de capacitación En conjunto Muy estrechamente Con la Cámara de Ganaderos De San Carlos En este caso Para poner la capacitación La transferencia De tecnología Hacia los productores De la región Huetal Norte En este caso Ok El fin de Corfoga Propiamente en esta zona Hoy estamos viviendo Un día de campo Así es que háblenos un poquito Sobre esto Sí, hoy es un día de campo Donde lo que Lo que estamos haciendo Es con experiencia Generada aquí en la zona De los mismos productores Que la capacitación se da No tanto de técnicos De afuera De especialistas Sino de productor a productor Con las experiencias Que ellos han tenido acá Con las sublimitantes Sus capacidades Ellos conocen más Sus fortalezas Que cualquier persona Entonces lo que hemos hecho El día de campo Hoy en conjunto con el MAC Quiero resaltar eso Nos ha apoyado mucho también Hemos traído varios productores Todos de la región Acá cercano De los pueblos Aquí cercanos a la Unión A la finca acá Para mostrar el modelito Que es un modelito De producción intensiva De maximizar el terreno El uso de forrajes Entonces Son de las De las tecnologías Que Corfoga Está queriendo implementar Con cercas vivas Para mitigar El efecto de gases De efecto invernadero Entonces Eso más o menos Ha consistido El día de campo ¿Qué otras actividades Desarrolla Corfoga A nivel nacional? A nivel nacional En general Estamos trabajando Con este mismo Este mismo sistema En todas las regiones Capacitación Como te dije Tratamos de trabajar Muy de la mano Con las cámaras En general En este caso Que yo trabajo Particularmente Con la cámara de San Carlos Recién hace 15 días Cumplimos un evento Grande Importante Que fue un congreso ganadero Que se realizó En conjunto con Corfoga La cámara de ganaderos Donde fueron dos días Cerca de ocho charlas Con cerca de 150 participantes En las instalaciones De la cámara Entonces Corfoga Trata de promover Y fomentar Todo este tipo de eventos Donde se integren Los productores Con las instituciones Fortalecer las cámaras Que para Corfoga Es muy importante Entonces Todo este tipo de actividades Es donde nosotros Como promotores En este caso En cada región Y como Como política central De Corfoga Hemos estado Estamos promoviendo En las regiones Próximos eventos Y algún número De teléfono Para que la gente Ganaderos De la zona Huetano Norte Se comuniquen Con usted Claro Nosotros estamos Ahorita Realizando un plan De capacitación Tanto regional Como nacional Por este año Tenemos tres o cuatro Eventos todavía Para los próximos meses No tenemos las fechas Definidas Ya tenemos más o menos Las actividades Pero para los que estén Interesados Se pueden comunicar Primero en las instalaciones De la cámara Ahí está mi oficina Si no también Al 24757010 Con la extensión 116 Ese es el número De la cámara de ganaderos Ahí también Le pueden brindar Toda la información De que está haciendo Corfoga Como te dije La idea es trabajar Muy estrechamente Cámara y Corfoga Con las diferentes organizaciones Esto es una muestra Más de la función De Corfoga La semana próxima Más del día de campo De Corfoga En la unión Del amparo De los chiles Corfoga De la mano Con el sector ganadero Bueno y ahora sí Después de haber visto El día de campo De parte de Corfoga Nos vamos con la primera parte De todos los nacionales Pero antes Tenemos algunos saludos Que queremos enviar A todas las personas Que nos escriben A través de Facebook Entre ellos Está don Javier Pérez Quien es el hermano De Jorge Pérez Coqui El dueño del Toro El Torbellino Quien estará allá El próximo primero De septiembre En Atra Tilarán También para Eduardo Castro Y su hijo de Iber Ellos nos escriben Desde Nicaragua Ellos nos ven A través del Facebook Para Daniel Vega En Panamá Nos preguntan Que por qué No va a Panamá Bueno esperemos Que algún día Podemos estar allá en Panamá Y un saludo muy muy especial A mi papá Carlos Luis Olórzano Ese es bueno Ese exactamente Está de cumpleaños El día de hoy Para él Pues mi cariño Mi respeto Y todo mi amor Papá Un feliz cumpleaños Yo tengo otro saludo Para un niño José Julián Rivera Braiz En Caimital de Nicoya El hijo de Mari Braiz Braiz Perdón De verdad que un saludo Muy especial Para este niño Que es gran seguidor Del programa Freddy Bueno y para cerrar La parte de saludos Para Narto Allá en Palmares Propiamente en la Cocaleca Un saludo muy especial Pues no se pierden Los programas Del grito de puerta Para él Y para todos Sus compañeros En la taquería De Juan Un saludo muy especial Y a continuación Nos vamos Con las imágenes Donde los toros Son los que ganan Imágenes del pasado Recién campeonato Bueno y como les decimos Los mejores toros Del pasado campeonato El primero que presentamos Es el moco De Hacienda Playa Hermosa Con Franklin Cole En la escuadra de Conte En el inicio de campeonato El 2 de diciembre Recién pasado Al grito de puerta Reventador Durísimo el moco Como se vuelca Izquierda a derecha Espectacular Lo metió una vez Y se fue Definitivamente Franklin Cole De este torazo El moco Y quiero aprovechar La repetición De esta jugada Para recordarles La promoción Que tiene Tienda El Establo En Liberia Es promoción Del Día de la Madre Todavía se extiende Tres órdenes de compra Cien mil Cincuenta mil Y treinta mil colones Por la compra mínima De cincuenta mil colones Usted obtiene una acción Y esta La rifa El obsequio Será Este domingo Primero de septiembre Con los números Los tres primeros números De la Lotería Nacional Tienda El Establo Ahí está el moco Entonces Este torazo Ustedes ven En este evento Que se realizó En la escuadra de contra En el inicio Del pasado campeonato Ahí mismo Alexander Aparicio Matarrita El modelo Le toca el salino De Rancho Cortés Y vean esto Este lindo Toro Cuerniabierto Lucero Sale con mucha potencia Levantado Y redondea Contra la puerta Y logra desocupar Alexander Aparicio Matarrita Ahí tenemos La repetición Con la potencia Con la potencia Que le imprime Patiando bien Atrás Y el cambio Inmediato Le pierde La vertical Aparicio Lo ladea Y se le va La espuela derecha Y luego Al suelo Alexander Aparicio Tremendo Este toro El salino De Rancho Cortés Que vuelve a ser Con muchos eventos Y con muchos Toros nuevos Así es que Desde ya El agradecimiento Para Alonso Para Anselmi Para Alejandro Para todo el equipo De Rancho Cortés Que son los meritorios De tener estos Torazos Que vienen Para el próximo Campeonato de hacer Ahí le tienen Ustedes El salino Y nos desplazamos Ahora hasta Ojanche El primero de enero pasado Donde Franklin Cole Se cae del arenal De ganadería Beta del monte De los hermanos Pérez Aquí está ese toro Reventador A la derecha Bien definido Y recuerden Nuestros siguientes eventos Primero de septiembre Se instilarán En un evento Sensacional Espectacular Este domingo Primero de septiembre A partir de las 6 de la tarde 15 de septiembre Vijagua de Upala Ya empezamos campeonato ahí 6 de octubre La fortuna de San Carlos 13 de octubre Un evento especial En Cóbano Fuera de campeonato Eso sí Primero de diciembre Palmares En el evento de beneficencia Así es Alfredo el Flaco Fernández Que vuelve a ser Aquí lo vamos a ver En un toro De los cocodrilos De nombre El Rascacielos Esto fue en Herradura El 19 de enero No tuvo suerte El inicio del campeonato El Flaco Fernández Ahí tenemos la repetición Donde lo recuesta Un poco el toro Sale con potencia Sale definido Pero no puede el Flaco Fernández De este toro El Rascacielos Cascos y chaleco De protección Para la monta de toros Llámenos 24 52 22 0388 23 27 37 Vean esto Chicho En el avión De ganadería La Popular En Palmares Vean este espectacular Vean este espectacular toro Como sale Quebrando precios Quebrando precios Y sobre todo El Verdugo Beneficiando a los de menos capacidad de pago Por supuesto que si Tiendas el Verdugo Por todo el país Ahí está el avión Así es Aquí vemos a Mario Cadenas Con el aso Ahora Verdugo Viene con una promoción Que somos de los mismos Es que llame el Verdugo Y se acomodan De cualquier manera Y ahí mismo en Palmares Alexander Aparicio Vuelve a morder el polvo En esta ocasión En el rancherito Veamos este toro Con esa cabezada roja Elegantísimo Le imprime potencia Le imprime velocidad Y se va Aparicio Recordarle las próximas fechas De campeonato también Esto es ya para las fechas De diciembre El 15 Estamos en San Rafael De Platanares El 22 de diciembre En San Miguel de Cañas El 31 de diciembre Sardinal de Carrillo E iniciamos año En Ojancha En fecha primero Y el 12 Nos vamos hasta Zapito Ahí llega el lazo Para llevarse este rancherito De ganadera a la popular Y en Palmares Carlos Araya Cali No pudo en los lomos Del soldado de Hacienda La Tormenta Jugadón de este toro Redondero Definido A la izquierda Para quitarse a Cali Realmente en forma Espectacular y sensacional Ahí lo tienen ustedes En la repetición Que quite del toro Y aceite vegetal En su punto Que no le cambie el sabor A sus comidas Que contiene omega 3 Y omega 6 Y que no contiene colesterol Ni grasas trans Aceite vegetal En su punto Y punto Nos trasladamos Hasta Puerto Soleil En la Cruz El 17 de febrero Donde Manuel Mejías Veamos en este toro El Punta Arenas Hacienda la montaña Fue el Cepeda Paso de nombre del Punta Arenas ¿Quién en el Manantial? ¿Quién en el Manantial? ¿Quién irá en el Santa Fe? ¿Quién irá en el Torbellino? Torazos definitivamente Para este domingo Primero de Septiembre Allá en Atra En Tilarán Usted no puede perderse Este evento Realmente espectacular ¿Para qué horas estamos? Para empezar 6 de la tarde Si Dios quiere Usted que nos está viendo Quédese ahí No se nos vaya Ya viene la segunda parte Aquí en Al Grito de Puerta De todo para el jinete Y su caballo Entienda el establo En Liberia Podés encontrarlo Todo en un solo lugar Camisas Pantalones Sombreros Botas Regalos Bisutería Western Artículos para el caballo Juguetes temáticos Chaparreras Billeteras Sogas Y mucho más Visítenos Kilómetro y medio Al norte del semáforo En Liberia O llámenos Al 2666 9122 Lo esperamos Para atenderle Como usted se lo merece Por variedad Precio Y atención El mejor servicio Para Guanacaste Está En Autorrepuestos Mega En Santa Cruz Filadelfia Y Liberia Mecánica Repuestos Para todas las marcas Cambios de aceite Filtros Llantas Pedidos de emergencia Y mucho más No somos una opción Somos su solución Autorrepuestos Mega En Santa Cruz Filadelfia Y Liberia El mejor de los paisajes Una carreta pintada Y su gente tan amable Y mi flor la guaría morada Una preciosa morena Y un aroma sin igual El sabor de la mañana Que nos pone a trabajar Costa Rica es mi tierra Vamos a por su café La bebida de los ticos Café Rey Es mi café Café Rey La bebida de los ticos Megatrópico Alimentos balanceados Cinco estrellas Para sus animales Para cerdos Para gallinas ponedoras Para pollos de engorde Para ganado vacuno Para caballos Megatrópico Porque sus animales Se lo merecen Ahora Monteco Le ofrece Modivitasan El modificador orgánico Para sus animales Al que no le falta Nada Compuesto de aminoácidos Vitaminas y minerales Producto de fácil aplicación Mejora la conversión De alimentos Mayor producción En menor tiempo Reconstituyente Y tonificante Para el estrés Y enfermedades Los toros Aquí en Hacienda Santa Rosa Se les aplica Modivitasan Porque no les hace falta nada Modivitasan Pídalo En su farmacia veterinaria En la corporación ganadera Trabajamos día con día En la búsqueda de mejoras ambientales Modernización tecnológica Y seguimiento de proyectos Que afecten positivamente Al sector ganadero Brindando capacitación Y una competitividad sana En el mercado nacional E internacional Desarrollamos alianzas estratégicas Para fortalecer La ganadería sostenible A todo nivel Analizamos proyectos De investigación Control de enfermedades Y políticas Para apoyar al sector A lo largo De todo el territorio nacional Continúe con nosotros En Al Grito de Puerta Bueno ya ustedes Han visto la primera parte Grandes caídas Y toros muy espectaculares Que tuvimos en este campeonato Recién terminado Y ahora viene la segunda No es menos que la anterior Y vean grandes sorpresas Toros muy espectaculares Y Roberto Donde la batalla No siempre se da Que la gana el montador Y obviamente Mérito de los toros Y mérito del esfuerzo De un ganadero De preparar un ejemplar Para llevarlo a las comunidades Y ver esos ejemplares Y algo muy serio Nacira ¿Cuántos golpeados serios Hubieron en todo este lapso? Ninguno No, gracias a Dios Siempre que los guarda Y pues que en realidad Nos permiten ver un gran espectáculo Sin tener las consecuencias Pues de tener a alguien Que se golpee Y eso es lo que todos queremos Espectáculo Pero sin golpes serios Y en eso también Mucha ayuda al casco Y al chaleco Definitivamente Que desde que tenemos Casco y chaleco Usando en Aset Se han reducido un montón En los accidentes Así es que Nos vamos a la segunda parte De todos los espectaculares Del pasado campeonato Bueno y en el mes de marzo En el día 2 Nos trasladamos hasta Kepos Donde Kevin Jara Va en el Mala Noche De Ganadera La Popular Nos sorprendió Rigo Calderón La hizo Gallega En ese evento Ocupando primero Segundo y tercer lugar Y veamos este Mala Noche Que lindo toro Un toro grande Un toro nuevo Pero muy bien formado Que hace esta gran jugada Y se ocupa de sus lomos Nada más y nada menos Que a Kevin Jara Un montador que viene Desde la Cruz Yo les recuerdo Que Corpoga Invita a todos Los ganaderos costarricenses A ser innovadores A producir Más y mejor carne Por hectárea Con una nueva visión Para pasar de una Ganadería tradicional A una más rentable Y sostenible Y nos vamos hasta Finca el Paso Donde Heiner Arias No pueden el sombrerito De Hacienda Las Palmitas Vean esta jugada De este toro Al frente Revienta El cambio A la izquierda Redondea Sensacional Espectacular Este toro El sombrerito Y recuerden Que el Verdugo Tiene 40 tiendas En todo el país Y almacenes El Verdugo Piensa En los que menos Tienen teléfono De la central telefónica De la central telefónica 808-37-3846 El Verdugo El Verdugo Siempre Quebrando precios Ok Ahora tiene un nuevo lema Somos de los mismos Así que venga Hable con nosotros Y nos acomodamos Para que se lleve Cualquier electrodoméstico Jason Arias Tiene una de San Carlos También fecha de campeonato 13 de octubre En un evento En Cóbano Un evento de beneficencia Y por supuesto El evento de beneficencia Tradicional en Palmares El próximo 1 de diciembre Y Kevin Jara En el Arenal De Ganadera Beta del Monte En Upala 24 de marzo pasado Este toro Lo sacó Kevin Suelto Cambia a la derecha Y se fue Kevin Se fue de los lomos Del Arenal En un cambio terrible Sensacional Espectacular De este torazo De Ganadera Beta del Monte Aquí tenemos La repetición De la jugada Mientras yo les recuerdo Que R.I. Es la revista Equina Taurina De todo lo que a usted Le interese De estos dos ambientes Usted puede llamar A los números Que aparecen en pantalla Para conseguir Su siguiente ejemplar O por qué no Para anunciarse también Para meter su publicidad Y el lazo que llega Alvarito Sánchez Que llega con un pica pica Para alazar A este toro del Arenal Nos trasladamos en abril En fecha 20 A la tierra de Álvaro Mayorga Y Alonso Vick Que es el porvenir De Nandayure Donde Jason Arias Le toca el rancherito También de Rigo Calderón Ganadera Popular Veamos este toro Que va Si es cierto Cuatro brincos Hacia adelante Pero vean la potencia La dificultad de movimiento Y la capacidad La capacidad del toro Para quitarse A uno de los buenos montadores A Jason Arias Esta fue la jugada Que le valió también Para calificarse el toro Y viendo esta jugada Y analizando Roberto Las reglas de hacer Cambian para el próximo campeonato Así que en programas Venideros Vamos a hablar de eso La promoción del día de la madre La promoción del día de la madre Todavía está en tienda El establo Recuerden Usted por comprar 50 mil colones Obtiene una acción Para participar en los premios Del 100 mil 50 mil Y 30 mil colones El sorteo se efectuará Primero después a la izquierda Como el chingo De Pepe Chavarría Como el Maranoche De Rico Calderón Entre otros En Vijagua También le toca A Brian Murillo Caerse del altanero De Hacienda La Tormenta De Marco Castro Y Alonso Víquez Ahí tenemos este altanero Que sale Con muchísima potencia Levanta la cabeza Pero no es mala intención Del toro Hay que recalcarlo Eso es potencia Es dificultad De movimiento del toro Y desocupa A Brian Murillo Muñequillo Aquí tenemos la jugada De este toro El altanero Allá en Vijagua Y no menos Que el evento De Tilarán Viene este evento De Vijagua Roberto y amigos televidentes Hacienda Las Palmitas Va con todo lo bueno Para Vijagua Va con todo lo bueno También estará el Maromero Por ahí Estarán los toros De José Luis Rodríguez Estará el Inocente Así es que No menos La calidad de los toros Que estará presente Allá en Vijagua Y un dato importante Arrancamos Campeonato Inizamos campeonato Allá en Vijagua Así es que Sorpresas Premios Y mucho más Allá en Vijagua Ok Después de ver al altanero Nos vamos al 5 de mayo En Nuevo Arenal De Tilarán Donde Kenneth Gallo Monta el Santa Fe De ganadera Beta del Monte Al grito de puerta Se abre la misma Este Santa Fe Que está jugando Y que estará este domingo En Tilarán también Vean como se quita Kenneth Gallo Este toro Es otro de los toros Favoritos Por lo menos de mi parte Para este domingo Allá en Atra Tilarán Ahí lo pueden ver Ustedes Este torazo Definitivamente Los que están jugando Mejor en el país El Santa Fe De ganadería Beta del Monte Así es Tiene que quitarse Lo que lleva arriba Y lo logra hacer Se va a Cali De este torazo El manantial Pepe nos decía Que cuando el toro sale Y redondea Para ese lado Es fuera de serie El toro Así es que Aquí lo ratifica Con esta jugada Tremendo El manantial De Pepe Echavarría Y el próximo 13 de octubre A las 6 de la tarde En el Redondel de Cobano Toda la planilla De hacer Con toros de Chumaporras En un evento Un evento espectacular Y Carlos Araya Cali De nuevo Ahora viene En el sombrerito De Hacienda Las Palmitas Esto fue en la pasada Gran final Vean ustedes Salida espectacular Redonderísimo El toro Brinque y redondea Pateando al aire Pateando Al espacio Definitivamente Este torazo Y si no Vean ustedes En esta borsa Toma en esta repetición Desde otro lado Realmente sensacional Espectacular Como le baja A la escuela derecha Y como se lo quita Va para Vijagua Va para Vijagua Este toro El sombrerito Estará en Vijagua Así es que Con esto nos va Gente, tradición y cultura Seguimos Convivencias Taurinas Muy buenas Muy buenas amigos De Vivencias Taurinas Hoy gracias al patrocinio De Cafe Rey La bebida de los ticos Estamos en Ipica Picacho Acá en Paraíso de Cartajo Y para ello Estamos con Don Oliver Rivera Quien es El organizador De la mayoría De los eventos Que se dan aquí Don Oliver Cuénteme Como inicia En Ipica Picacho Esto de la actividad Taurina Y que es lo que se hace Bueno Muy buenas Noches para todos Y muchas gracias Por estar cubriendo Esta actividad Bueno Para nadie Es un secreto Que pues Cartago Tiene mucha tradición En cuanto a la afición De toros Caballos Y lo que no teníamos Era un lugar Donde poder desarrollar Esas actividades Como este Realmente Porque Nos sentimos Muy muy orgullosos De tener un complejo Como este Repito Para poder Desarrollar Infinidad de actividades Aquí digamos Yo tengo Tres meses De estar trabajando En la parte De desarrollos Y hemos logrado Pues Atraer varias actividades De diferentes formas A través de asociaciones A través de instituciones Educativas Colegios Y pues Hemos logrado Un buen objetivo Que es Una buena labor social También Hemos logrado Reunir A todos Esos vaqueros Que andaban Ahí En los topes O que iban A los potreros A entrenar Las carreras De barriles Las carreras De estacas Y aquí Todos los jueves Ahora tenemos Unas probaderas De toros Y unos entrenamientos De rodeo A los cuales Participan Veinte Treinta jóvenes Muchachas Muchachos Con sus caballos Bien aperados Entonces Esto Se ha convertido En una novedad Prácticamente En toda la provincia De Cartago Y También Hemos aprovechado Que es un lugar Techado Para organizar Eventos De caballos Trotadores Que es algo Muy gustado Y por supuesto La parte De ganaderías Y toros Aquí hay Toreros Aquí hay Montadores Aquí hay Lazadores Entonces Hasta el momento La administración Está muy Muy satisfecha Porque se ha ido Cumpliendo con el objetivo Un lugar como este Llevarlo A lo que realmente Se pretende Reunir amantes De las actividades De toros De caballos Y infinidad De proyectos Que tenemos Para el futuro Don Oliver Usted pues Como amante De las actividades Taurinas Que es lo que Más disfruta De ellas Bueno En realidad Mi especialidad Ha sido con caballos Durante muchos años Porque en esto Me he involucrado En todas las disciplinas Desde carreras De caballos Pero Me he estado Involucrando En la actividad De toros En estos últimos meses Acá Y también En un tiempo Que estuve Con la ganadería Chinchilla Pero realmente Hay una gran afición Aquí hay unos muchachos Que son jóvenes Muy sanos Que realmente Se dedican A la actividad Del toreo Al cuerpo De los toros Porque para esto No puede estar Uno ni muy gordito Ni fuera de forma Porque enfrentarse A la furia De un animal De estos Realmente No es jugando Y hemos visto acá Que hay un grupo De toreros Se llama el grupo De toreros De cartago Que son como 20 muchachos Todos jóvenes Bien organizados Uniformados Que ellos son Los que nosotros Nos contratamos Con una póliza Debidamente Para que Ellos Participen En la actividad Como se debe Y hacen unos espectáculos Que O sea No hay toro Que los coja Realmente Y que hemos tenido Acá ganaderías De élite En Costa Rica En cuanto a toros Bravos Toros Al Cacho Y en cuanto monta Pues también Hay muchos toros Buenos Que ya han venido Por acá Sabemos Como usted ya nos dijo Anteriormente Y por otras Fuentes Que tienen un grupo De escaramuzas También Que entrenan acá Si efectivamente Aquí tenemos Un grupo De 12 muchachas Que las hemos ido Preparando Para formar Un grupo De escaramuzas Se llama Las Amazonas Y este Pero yo si creo Que para eso Se requiere Muchísima disciplina Tienen que saber Montar muy bien Y entonces En eso estamos Ahí vamos convocando Muchachas Las vamos probando El caballo El tipo de caballo Es muy importante También Tiene que ser Un caballo De cierta clase Un caballo más deportivo Entonces Hemos ido ahí Poco a poco Mejorando Habíamos traído A una instructora De la escuela De equitación De la Expo Pocosí Y en realidad Nos estamos preparando Para diciembre Esa es la verdad Bueno pues Les deseamos Muchísima suerte Yo quisiera Personalmente Pues agradecerles El hecho De que estén Realizando Esa gran labor Social Con escuelas Con instituciones Y hoy Particularmente Con la Federación Taurina y Aquina Que está Pues en la lucha En pro De la actividad Taurina y Aquina En Costa Rica Efectivamente Estalaciones De lujo Bajo techo No se van a mojar Hay bar Hay comidas Hay restaurante Tienen actividades Todos los fines de semana Los jueves Tienen entrenamiento Si quieren venir a verlos Háganse presentes acá Apoyen a la actividad Taurina Y nos vemos La próxima semana Con más De vivencias Taurinas Y de El grito De puerta Quédese con nosotros Que viene Nobleza y Herraduras El evento que faltaba Primero de septiembre En Atra Tilarán Lo más imponente De la temporada Taurina Con aceta Al 100% Los campeones Montador y Toro Por primera vez En aceta Lecheagria De Hacienda Marsupe Lo más selecto De 6 ganaderías Las emociones Taurinas Suben al límite Este primero de septiembre 6 de la tarde En Atra Tilarán Santa Paula En Cañas Guanacaste Desde 1963 Lo más selecto Del caballo Costarricense De paso Santa Paula Raza Movimientos Temperamento Silla Y Nobleza Venta de potros Potrancas Y yeguas Linaje Y descendencia Del Janitzio Comuníquese con nosotros Será un placer Atenderle El mejor de los paisajes Una carreta pintada Y su gente tan amable Y mi flor La guaria morada Una preciosa Morena Y un aroma Sin igual El sabor De la mañana Que nos pone A trabajar Costa Rica Es mi tierra Vamos a por su café La bebida De los ticos Café Rey Es mi café Café Rey La bebida De los ticos Esas solteras Que con ocho Y listas Para el bravo A la una A la dos Y a las tres Cuando una pulseadora Sabe lo que quiere Merece tenerlo En dos toques Venga a el verdugo Y con cédula en mano En dos toques Puede obtener su crédito Y listo Y llevarse lo que quiera El verdugo Siempre quebrando precios Ahora Monteco Le ofrece Modivitazan El modificador orgánico Para sus animales Al que no le falta Nada Compuesto de aminoácidos Vitaminas y minerales Producto de fácil aplicación Mejora la conversión De alimentos Mayor producción En menor tiempo Reconstituyente Y tonificante Para el estrés Y enfermedades Los toros Aquí en Hacienda Santa Rosa Se les aplica Modivitazan Porque no le hace falta nada Modivitazan Pídalo En su farmacia veterinaria De niño siempre me gustaron los caballos Mi padre me enseñó Que es uno de los animales Más bellos Y que más ha facilitado La vida del hombre Durante muchos años No he experimentado No he experimentado mayor sentido De la libertad Que cuando galopo Sobre el lomo De este noble animal Cuido cada detalle De su apariencia Pero cuido ante todo Su salud Le brindo la mejor alimentación Para que en el mundo hípico Y la competición Mi gran amigo Sea siempre el mejor Corcel Alimento para equinos Porque los caballos Son parte de nuestra cultura Ya viene Nobleza y herraduras Hoy en Nobleza y herraduras Vamos a hablar un poquito Sobre lo que es la limpieza El aseo del caballo Y algunos otros aspectos de manejo Pues es ya más un programa Buscando lo que es la parte De el cuidado Que hay que tener con el caballo Vamos a empezar Revisando con lo que es El baño del caballo Que es algo muy muy importante Como debe hacer Como debe hacerse Que se debe utilizar Para el baño Sobre todo eso Vamos a hablarles En estos momentos Así es Hay que recordar que El aseo en el caballo Es algo fundamental No solo por el aspecto No solo por la estética De un caballo Sino también por la misma salud Eso influye directamente En la misma salud del caballo Aquí vemos en las imágenes Como empiezan a lavar un caballo Roberto y amigos El aseo del caballo Recomiendan los expertos Que tienen que hacerse Con la mano Hasta donde se pueda Salvo que hay algo extraño Alguna suciedad ya grave Pero dentro de lo normal Lo ideal es que sea Con la mano Este ¿Por qué? Esto se da mucho En caballos de trabajo En caballos de fincas Que tal vez tienen algún golpe Alguna lesión O también en caballos Finos Tienen algún golpe Alguna lesión Que no es palpable En el momento Que usted le pase Un cepillo Le pase una rasqueta Con la mano Es más fácil Hallar esos Esos golpes O esas heridas Protuberancias Esas protuberancias Y aquí lo vemos Al muchacho Como le pasa Las manos Por la panza Al caballo Entonces es más fácil Detectar eso Y no volver A ocurrir En un accidente Además El lavar el caballo Con la mano Es una estimulación En la circulación Del caballo Entonces La misma mano ayuda Se dice que es mejor En círculos Inclusive la misma mano ayuda Además La bañada del caballo Por sí sola Solamente el hecho De darle agua Ayuda mucho A estimular la circulación Pero que pasa Si se baña en exceso Por que no se debe Bañar en exceso Un caballo Bueno un caballo A la hora de usted Bañarlo mucho Le da lo que son Las famosas gripes Ya ocurriría Usted En otras En otras Cuestiones De gastos En medicamentos En veterinarios Para curar Y se dan Hasta las mismas morriñas Además El caballo Por medio natural Excreta unos aceites Que son protectores Del cuerpo Y del pelaje Del caballo Si usted lo lava demasiado Le estaría quitando Esos aceites Y con ello Sería un perjuicio Para el caballo La ensillada Aquí vemos la ensillada Roberto También para acotar Un poco Eso que dice usted Recomiendan Bañar un caballo Con un jabón suave Y solo Enjabonarlo una vez Por esas condiciones Que dice usted El aceite natural No es sano Quitárselo al caballo Aquí vemos Ya como aperan Como alistan Al caballo Doble mantillón Una montura Máclera De trabajo Aquí vemos Este otro caballo blanco Que ya con Con el baño Ya se relajan Y van para lo que es El trabajo Y es importante Que por ejemplo Estos caballos Los bañaron Los secaron Antes de ponerle La montura ¿Verdad? Porque a la hora De ponerle Lo que llamamos nosotros Los peleros Los mantillones Al caballo Si no hay Protuberancias Abajo Difícilmente Se va a Chollar O a lastimar El caballo Así pues Obviamente Es un mucho mejor Manejo Para el caballo ¿Les recomiendan? A la hora De bañar un caballo Usar un limpiacascos O una rasqueta O una rascadera Como le llaman también Un cepillo duro O un cepillo raíz Para lo que son Los pelos largos Las crines Las colas Un cepillo suave Para lo que es El pelo corto Para lo que es El barril Para todo lo que es El cuerpo del caballo Una esponja Para los ojos Y un peine Para las olas Algo importante Que se nos quedaba Le hago la pregunta A usted Freddy Para que la conteste ¿Se deben mojar Las orejas del caballo? No Las orejas del caballo Es de las partes Más sensibles A la hora Que un caballo Le cae agua En el oído Pierde la sensibilidad A lo que es De los ruidos Y otra cosa Se desubica Se pierde el caballo O sea Las orejas Es de las partes Que más hay que cuidar A la hora De lavar Usted a un caballo La cara Hay que hacerlo Con una esponja suave Con un agua mansa Como le dicen Para que no Incurri en ese error De bañar las orejas Las crines Y las colas Se deben de peinar Con peines suaves Si se hace a diario Usted no va a tener problema Porque siempre van a estar sueltas Obviamente Si se deja mucho Sin hacer este trabajo Se enredan Y es donde vienen Los problemas De que hay que Reventar pelos Para poder Acondicionar Las crines Así es Aquí vemos Esta yegua Que es de la raza Iberoamericana Estos videos Es cortesía De Federico Lancheros En Hacienda Pinilla Ahí vemos Como el trabajo Que se le hace A los caballos Que van para el trabajo De campo Para lo que es El paseo A caballo De los turistas Así que Aunque sea un caballo De trabajo Tiene que llevar Las mismas condiciones De un caballo fino Tiene que ir al baño Tiene que trabajarse Muy bien Para estar en muy buenas condiciones Y en muy buena presentación Como lo vemos Con este amigo Allá en Hacienda Pinilla Y las consecuencias De un buen manejo Y de un buen lavado De caballos Se ven precisamente En el pelaje De estos dos bestias Vea que bonito Que se ven Muy limpiecitas Brillan muy bien Y denotan Una buena salud En el animal También Así es Aquí vemos Grines largas Bien presentados Los animales Gracias a Federico Lanchero Por estas imágenes Que nos presentaron Desde allá De Hacienda Pinilla Venimos con Toros de antaño Después del corte comercial Como un simple paso Presagio Presagia un largo viaje Como gotas de agua Que inventan aguaceros La pasión por lo que hacemos Nos abraza a este país Y a nuestra gente Voluntad con voluntad Se hace el sendero Que de memoria conocemos La pasión por lo que hacemos Agregamos pasión A todo lo que hacemos Y nos gusta estar Donde podemos servir Almacenes agroveterinarios Los dos finos Esas solteras que con ocho Y listas para el bravo A la una A la dos Y a las tres Cuando una pulseadora Sabe lo que quiere Merece tenerlo En dos toques Venga a el verdugo Y con cédula en mano En dos toques Puede obtener su credit Y listo Y llevarse lo que quiera El verdugo Siempre quebrando precios Chinchilla Ganadería y autos Ganadería Chinchilla Le ofrece el mejor ganado Para sus fiestas Y corridas de toros Con alquiler de redondel Toros bravos Y toros de monta de caridad Autos Chinchilla En Acerrí 500 metros al sur del parque Con el más extenso Lote de vehículos Acérquese a nosotros Haga su mejor negocio Al teléfono 22-3001-36 Megatrópico Alimentos balanceados Cinco estrellas Para sus animales Para cerdos Para gallinas ponedoras Para pollos de engorde Para ganado vacuno Para caballos Megatrópico Porque sus animales Se lo merecen El evento que faltaba Primero de septiembre En Atra Tilarán Lo más imponente De la temporada Taurina Con Acer Al 100% Los campeones Montador y toro Por primera vez En Acer Del Leche Agria De Hacienda Marsupe Lo más selecto De 6 ganaderías Las emociones Taurinas Suben al límite Este primero de septiembre 6 de la tarde En Atra Tilarán No descuide su cabeza Mejor cúbrase del sol Y de los rayos Ultravioleta O simplemente Vístase bien Utilice Sombrero Dragón Su sombra Protectora Calidad Surtido Y economía Ventas al por mayor 231-4482 En la defensa Del sector ganadero Con acciones Y políticas Que buscan El fomento Y las mejores Prácticas ambientales Sanidad E inocuidad En nuestro país Se encuentra Corfoga Mediante estudios Técnicos Y estadísticos Desarrollamos Una plataforma Para fortalecer El desempeño Y la competitividad De la cadena Cárnica bovina Implementamos Talleres Congresos Estudios En temas como Genética Alimentación Sanidad Y bienestar Animal Lo que nos convierte En una corporación Moderna Que mejora procesos Somos la corporación De fomento ganadero De Costa Rica Corfoga Estrés Cansancio Fatiga Dolor de cabeza Y muscular Olvídese de estos males Y obtenga una buena salud Aprendiendo a canalizar La energía universal Este sábado 31 de agosto Dos de la tarde Con el médico científico Rigoberto López Conferencista internacional No deje pasar esta oportunidad Y mejore su salud Teléfono 2258 6067 De la entrada de emergencia Del hospital de niños 100 metros oeste Edificio esquinero Universal We El antes Forjó lo que hoy tenemos A continuación Toros de antaño Así mismo nos vamos ahora Entonces para todos De antaño A ver la segunda Final de ACET 26 de mayo De 1991 Jorge Andrés Gutiérrez Capullo Montando el moro De Omar Cordero Mayo de 1991 Una tira ¿Cuántos años teniste? 11 años Tenía nacido Imagínense ustedes Cuánto hace Es parte del material Que venimos nosotros guardando Y era entonces La segunda final De ACET Jorge Gutiérrez Perdón En el moro De Omar Cordero Y la revista Rienda Si fuera Ahí están los números De teléfono Quiero repetir E insistir Sobre el saludo Que dábamos antes Para don Carlos Solórzano Saludos Feliz de cumpleaños De verdad Que la pasen Muy pero muy bien En unión de su familia Para un gran amigo Como es don Carlos Solórzano El papá El señor padre De nacida De verdad Un saludo muy especial Así es Nos unimos al saludo Y aquí la parte final De la jugada De este moro De Omar Cordero Un gran amigo Allá desde San Carlos En este lindo toro pinto Muy guapotero Muy difícil La jugada De este toro Y veamos a Gordomalo Desde eso Y mucho antes Ya andaba En los redondeles De Costa Rica Dando alegrías La siguiente jugada Adonay Avilés En el pelele De Marcos Madrigal Y Beto Solís Un toro redondero Por excelencia Y veamos Que característico En los años 90 Roberto y amigos televidentes Le ponían Aquí la gente Aplaudiendo la jugada Le ponían Un cintillo atrás Con el número De la jugada Que le tocaba Para que no se perdiera El orden de los toros Y ahí lo vemos Es característico En esos momentos El orden de los toros Aquí tenemos La repetición Obviamente Son imágenes Que también Tienen fallas Tienen muchísimos años De estar guardadas Alrededor de 22 años 23 años Tienen estas imágenes Yo les recuerdo Que cascos y chalecos Para la protección En la moto de toros Los tenemos en Aces Llámenos 24-52-2203-8823-2737 Esta fue la gente Que asistió A la segunda Gran final de Aces Allá En la Expo Pocosí Huápiles 26 de mayo De 1991 Nacido Estoy oye hablar De Lucas Urbina Lucas Urbina Era un montador Muy reconocido Tal vez Tengo que ser sincero En que no era De los mejores montadores Que andaban En aquella época Pero Muy buena persona Muy insistente Y valiente Como ninguno Aquí lo vemos Montando el legendario toro El Mión De Álvaro Mayorga Se lo quitó De la puerta Otro toro Que salió espectacular En esa gran final El Mión De Álvaro Mayorga De Finca La Leona Aquí tienen ustedes La repetición de la jugada Ven ustedes a Luquitas Todavía está vivo Pero obviamente Que ya no está montando toros Redonderísimo Ese toro Fuerte Durísimo El Mión De Don Álvaro Mayorga Saludo por cierto También para Don Álvaro Mayorga Gran amigo De esta organización De los pocos toros enrasados Que no han fallado Durante toda su vida útil En lo que son Las plazas de toros Este toro El Mión De Álvaro Mayorga Un saludo muy especial Allá En Cerro Azul De Nandayuri Allá es donde vive Don Álvaro Mayorga Y un gran amigo Antonio Aguirre Aquí lo tenemos De la dinastía De los Aguirre No pueden El cervecero De Martín Retana Con este toro Y con uno Que vimos la semana anterior En la primera gran final Hace sus armas Hacienda Playa Hermosa E inicia La mejor trayectoria En toda la historia De Aset Y con este torazo El cervecero Un toro En su punto De Cope Agropal El aceite Que no le cambia El sabor a sus comidas Que contiene Omega 3 Y Omega 6 Y lo principal Lo adquiere usted En todos los puntos De venta A nivel nacional Uno de los toros Reconocidos De aquella época Y un montador Ni que se diga José Antonio Toñito Aguirre Perdón José Ñigos Campos Perdón Ñigo Montando El Zabalito De Rafael Ahí esos son Los créditos De aquel entonces Es Rafael Porras Había un error En el crédito Que se puso Rafael Uri Pero era de Rafa Porras Este toro Jugó con el grupo Los Parranderos Y Hacienda Santa Paula Todavía le ofrece La promoción De postros Llámelo 83777779 Con Toscano Por la potencia Por la alegría Que tenía el toro Aquí lo tenemos Agarroba A una mano Le mete la mano Para tratar de animar El toro Tal vez es una mala Costumbre que se tenía Antes ya se corrigió Obviamente En estos años De hacer En las épocas modernas Un torazo Por todos los costados Que usted lo quiera ver Este maicero Y un gran montador El famosísimo Hugo Pérez Garroba Las fechas de hacer Recuérdelo Este domingo A partir de las 6 Allá en Atrat Tilarán Un redondel Todo techado No se va a mojar Y va a ver usted 16 de los mejores toros El 15 de septiembre En Vijagua Tremenda torada Va a estar por allá también El 6 de octubre Nos vamos A un gran evento En la fortuna De San Carlos Nos vamos para Cóbano El 13 de octubre Y nos vamos Para el evento De beneficencia En Palmares El próximo 1 de diciembre Así es exactamente Nacira Usted si conoce A don Fabio Vargas De Palmares Por supuesto Si señor Por supuesto que si Inclusive Tuve la oportunidad Muy pequeñita Niña De ver muchos Muchos de sus toros Especialmente El Gargantilla Bueno Yo le cuento Que ese es el toro Que vamos a ver Después del Maicero Y ese fue Casualmente El toro Que quedó de campeón En esta oportunidad El Gargantilla Que jugaba A nombre de los parlanderos Pero que en realidad El propietario Legítimamente Era Don Fabio Vargas Vargas Este toro Que está en pantalla Montado por Daniel Hidalgo Titi Hidalgo Que no pudo En este Torazo Reventador Duro Duro Alto De juego Pateando al espacio Definitivamente Un torazo ¿Cómo crees ese toro En este momento? Ese toro En este momento Claro que si Recuerden Siguiente fecha 15 de diciembre San Rafael de Platanales 22 de diciembre San Miguel de Cañas 31 de diciembre Sardinal de Carrillo 1 de enero En Ojancha 12 de enero San Vito Cotobrú Son nuestras siguientes fechas Para que ustedes estén preparados Y para que nos acompañen El Gargantilla Con esta jugada Fue el toro campeón Del segundo campeón Del segundo torneo Para no reincidir La jugada número 15 De esa gran final Fue este lindo Toro Overo Con la blanca Que va hacia adelante Pero cuando se define A redondear Es espectacular Y nada más Y nada menos Que Tago Durán El de la dinastía De los Duranes Que montó en Haced Que dio grandes espectáculos Y que todavía Se mantiene activo En la monta de toros Desde esto montaba Dago desde el 91 Un gran montador Un gran estilista Y aquí tenemos Este payute Este toro Propiedad de la ganadera Los hermanos Martínez Y yo les recuerdo Que el establo Allá en Liberia Todavía mantiene La promoción Del Día de la Madre Por la compra mínima De 50 mil colones Obtienen acción Para participar En tres premios Que se efectuará La rifa Con el sorteo De la Lotería Nacional Este próximo domingo Con el primer Segundo y tercer premio De la Lotería Usted obtiene La posibilidad De participar También por premios De 100 mil 50 mil Y 30 mil colones Aquí la parte final El de Dago En este toro El payute También uno de los toros Reconocidos De esos inicios De los 90 Un gran toro Un gran montador Y un llenazo espectacular Roberto Allá en Expo Claro que sí Hermano del anterior Pero ahora que de Dios goce Es este Olman Durán No confundir con Norman O con Orman Este es Olman Durán Hermano de Dago Quien en esta oportunidad Fue golpeado por este El toro Para mí Son más golpeadores De todos los tiempos Que yo he visto El chicharrón De los parranderos De Monterrey En realidad La de Fernando Vargas Jugaba a nombre De los parranderos De Monterrey Y aquí lo vemos Entonces con Olman Durán Alfaro En esta jugada Donde el toro Lo golpea Olman venía saliendo De una enfermedad Cuando eso Estaba La verdad Los errores Que se cometen Pero no estaban En las mejores condiciones De montar Y un toro duro Un toro fuerte Pues lo jaló Lo metió Y lo golpeó Gracias a Dios Él se recuperó De ese golpeado Ok Y esta jugada Fue William Hernández Nada más Y nada menos Que Zapo de Laja Que se va Del morón De Rafael Ángel Felo Brenes Un torazo Que tiene una historia Muy particular Este toro Salió de Cuatro Bocas De Opala Y pasa a manos De Felo Brenes Le hace jugadas Y después de este año Lo hace campeón En la tercera gran final De hacer Aquí se quita Nada más Y nada menos Que al famosísimo William Hernández Zapo de Laja Torazo Este morón De Felo Brenes Claro que sí El morón De Felo Brenes Y Zapo No sabía Qué le había pasado Y ahora es Chele Que de Dios goce También Albert Salahara Monte este toro El catero De los hermanos Martínez Era la que se creía Iba a ser la jugada ganadora Porque este toro Venía jugando Pero el toro Se fue un poquito Trabado Trabado Después redondea No como lo había hecho Las mejores veces Pero se esperaba Que iba a ser la jugada ganadora Y se creía Que Chele iba a ser campeón Por primera vez En esta jugada No pudo Así son las cosas Uno propone Y Dios dispone Como dicen Y pues por lo menos Un gran amigo Como lo es Martín Céspedes Que tiene un apodo Mujer en Alegría Martín Perra Saludos especial Para Martín De verdad Es un gusto Pues contar con la mitad De una persona tan especial Como lo es Martín Céspedes Allá En el plancillo Ok Y cerramos la parte De toro de antaño Con un toro Ya reconocido También De una ganadería Que hacía sus armas Y que venía haciendo Las cosas muy bien De Don Gerardo Retana Hacienda Ramablanca El toro El minifalda Aquí lo monta Enrique Sánchez Y no le puede Con este lindo toro Veamos el número De jugada La jugada Número 21 De esa gran final La ganadería Gerardo Retana Son créditos Que se pasaban En ese momento Y que bonito Recordar imágenes Qué bonito Recordar toros Qué bonito Recordar Cómo era sed En sus inicios Y cómo es sed En estos momentos Cómo ha cambiado La reglamentación Cómo ha cambiado Los estilos De los montadores Cómo han cambiado Los mismos toros El tipo de juego Con esto nos vamos Y nos vemos La próxima semana Bueno estamos llegando Al final del programa El agradecimiento Muy especial A todos ustedes Que siempre nos siguen Allá De casita Ya sea A través De canal Expert TV De Anexión TV O del Facebook Vía internet Quiero enviarle Un saludo Que se me quedaba No se me puede quedar A Don Henry Allá El dueño De cosechas En Atenas Que hace unos batidos Deliciosos Para que lo visiten Realmente Muchas gracias Don Henry Por esos batidos Que siempre nos prepara Bueno amigo Y recordarles también Que nos vemos Este próximo domingo En Atra Tilarán Oigan nada más El Torbellino De Coqui El potencial De Rigo Calderón El manantial De Pepe Chavarría El Santa Fe De los hermanos Pérez El de Chagria De Jairo Mayorga Que cambió de manos Y está en hacer Así es que son parte De los toros estrellas Que tenemos Este próximo domingo En Atra Tilarán En un gran evento 16 jugadas Con esto nos vamos Nos vemos de hoy En 8 días Aquí en Al Grito de Huerta ¡Vamos! ¡Vamos!